Gracias a Dios por eso, por eso abusó con mi vida, de ir a hablar con los centros de homos y los enfermos. Vamos, todavía hay hijos de tejido. ¿Y otro causado? Con luz al padre y con luz al hijo, dice la palabra, ¿verdad? Sí, abogado, paloma. ¿Quién es? Muy bien. Era muy encorbatado el taludo. ¿Estás feliz? ¿Y esto es mi opo? ¡Qué lindo! 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 Él fue operado de unifocáncer y le sacaron natural. Para la gloria de Dios dejó la decor, dejó la droga, dejó las noches. Le piden darles gracias a Dios por lo que Dios lo llamó de cáncer. Pero no contaba pastor que su hijo la habían使ado de doble asesinato. ¡Doble asesinato! ¡Doble asesinato! tuvo dos años casi dos años preso tuvo 40 días de juicio en el primer juicio le daban perfecto en el segundo juicio le daban 25 años yo me acuerdo que viniste y oramos en el primer juicio 40 años le daban perfecto en el segundo 25 años viniste y oramos y luego oramos y toda la gente con nuestra hermana a ayudarnos a todos que hicieron parir la oración y en la última audiencia le daban 15 años y la cuarta audiencia me le dejaron libre y para la gloria de Dios está caliente el pastor y consiguió trabajo está pertenecido libre el pastor ¿a dónde está? ¿dónde se ve? ¿ahora fue él o no fue? ¿no fue? o sea, nos escuchamos de algo que no era hijo, viste como Dios te cubrió el enemigo no es el que quiere poner cosas sobre la vida de los hombres para cruzarlo ni te acusas el diablo ¿quién le dio la libertad a su hijo? ¡hijo! ¡denle fuerte a un abrazo! ¡hijo! 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 ¡ah! ¡hijo! ¡hijo! unito unito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tocó tembote, no tocó hueso y hoy está bien sanito para el amor de Dios. ¡Aplausos! 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 No, estaba aquí abajo porque estaba convencional y me pudo ir a la dedita a la mano. ¿Él se dio la dedita a la mano? Sí, no me pudo ir. Y lo primero que hice fue llegar al hospital y luego me dijo, ¿Canté la docente para que te va a contestar enseguida? Porque hoy se será igual para mí. ¡Aplausos! Y bueno, lo primero que hice fue que se me contestó que dijo, ¡Estamos quedando! Y lo llevé bien con el hospital quemado, con mucho mejor, pero a la vez con el hospital sencillo, me dijeron que estaba todo bien, que lo tengo que ir a un doctor y un buen señor. ¡Está! ¡Está totalmente bien! Uno de los primeros milagros que vi en mi vida fue eso, pero en la cara de una niña que la saludé por ahí afuera. ¿Dónde estaba? Tenía toda su cara quemada. Bueno, por ahí la vi. Toda su cara quemada, lo damos y desapareció todo. ¿Cuánto sabe que no va a quedar más carado? ¡Levanta la mano! ¡Hala en el nombre de Jesús, oramos! ¡Y declaramos una salida completa! ¡Porque cuando haces la obra, tú lo haces completo! ¡Y gracias por el milagro, por la sangre de Cristo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! 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 ¡Y amén!